¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Topo por el Mundo. Como podrán ver en mi cabellera, seguimos en plena cuarentena. Yo creo que el look va a tener que volver a ser como en los 70, 80, el pelo largo. Y hablando de temas vintage, hablando de la antigüedad, como obviamente no podemos salir a la calle a bloguear, cuarentena, confinamiento y la mar en coche, dije bueno, voy a pasar a recorrer un poco mi casa y me encontré con mi viejo. Típico personaje porteño y bueno, obviamente que la rama no cae muy lejos del árbol, no nací de un repollo, a alguien tuve que salir. Y dije ¿por qué no le hacemos una entrevista a mi papá y que cuente una de las cosas más importantes que le pasó en la vida que fue haber sido amigo del mismísimo Diego Armando Maradona? Créase o no, así lo fue y he aquí con todos ustedes la entrevista que le hice al mismísimo Topo Padre. Hablá con sensatez lo que digan. Estamos acá en vivo. Presentate pa, tenés que mirar la cámara. Yo soy, por desgracia, el padre de esta cosa. Bueno pa, la gente quiere saber lo más importante de todo. ¿Cómo conociste a Diego Armando Maradona? Yo conocí a Maradona cuando no era nadie. Cuando empezó a hacer algo, seguía dándome bola. ¿En qué año más o menos? En el 75. En el 75. O sea, el Diego tenía 15 años. Y vos ya tenías 1.25. Sí, pero el asunto no era por eso. Él vino al negocio, pasaba todos los días. ¿El negocio estaba en Jonte? No, está así en Jonte. ¿Pero y cómo es? ¿Cómo es que llegaba así la primera vez? Porque yo lo conocía de ir a ver los entrenamientos. O sea, vos en vez de atender el local te ibas a volver a la cancha que estaba a dos cuadras a ver los entrenamientos. Yo no iba a volver. ¿A qué iba? Hablar de fútbol. ¿Y cómo? ¿Por qué con Maradona y no con otro? Porque me ponía a hablar con el padre. Con don Diego. Y hablaba de los viejos conocidos de Francis. El entrenador, Francisco Cornejo. Con la bruna, que vos lo conocés. Sí, sí. Cuando lo conocí, que fuimos a la construcción de la cancha, el equipo me dijo. Te voy a dar un consejo. No seas como tu papá. ¿Por qué? Le hacías quilombo, te portabas mal. No peleaba. Bueno, pa, y entonces estaba ahí Maradona, hablabas con él y ¿qué le dijiste? No, venía al local. No, después cuando me iba, venía acá, me llevaba a hablar. Lo llevaba hasta el local. Porque ya se había, ese año le habían dado la casa de ahí, de la calle Argerichi. Y justo pasaba la tarde cuando la abuela tomaba el té. ¿Iba a tomar el té y al local? Iba a tomar el té y al local. Un mate cosido. ¿Y la abuela cómo lo trataba? La abuela decía, sacame este negro de acá. Adelante de él. Ah, ¿y vos qué le decías? Vieja. Sabe lo que vale este. Un palo verde. No. Más, cuando los dólares se te caían el zapato y te hacían el agujero. ¿Qué te parece? Y bueno, ¿y de ahí establaste amistad con el Diego? Sí. ¿Y es verdad que la primer campera de cuero que usó el Diego? Sí, señor. Se la regalé yo. Le hacían una entrevista porque hacían un homenaje para José María Muñoz. Y se puso la campera de cuero. Y no pasó el chivo. Nadie le pasa el chivo. Lo conté tal el ejemplo y lo de Rosario. Fuimos a Rosario y no iba a jugar, estaba lesionado. Estábamos ahí para ir a la cancha. Bueno, primero para ir a comer. ¿Lo llevaste vos en el auto? En el Torino. En el Torino Naranja. El que tenía yo cuando conocía a tu madre. Fuimos ahí, fuimos a comer a un boliche. Se comía bien. En la calle San Luis y Rodríguez. ¿Cómo le llamabas, te acordás? No. Yo conocía al dueño. Y entonces voy y le digo, dame una mesa. No me acuerdo cuánto era. Un domingo era. Sí. Domingo, restaurante típico de Rosario, saturado de gente. Hasta la mano. Le digo, dale que tengo que ir a la cancha. No, yo cuando la poniste a hacer acobo. Me dice, la única manera de que te doy una mesa ya, que lo traigas a Maradona. ¿Y? Y les dije, ahí te lo traigo. No le dejaron una servilleta. ¿Y cómo es lo del dueño, pa, que lo tenías que acompañar a... No, eso fue después. También ganaron el Mundial Juvenil. Y le hacían una recepción, como se llamaba el boliche este, ahí en la escoleta. Ya no me había acordado. Entonces llegamos ahí y yo fui con Calaveri, número 4 de los juveniles que campeón. Llegamos ahí, fuimos como 6. Y yo dije, un poco de entrar con otro más. Los demás no. Era otro Calaveri. No tenía... No, no, no vamos la mierda. Y estamos saliendo. y llega el Diego con el Rengo una banda nos vamos loco no te dejan entrar nos vamos vino el Rengo, el dueño de boliche ¿como se llama? mi nombre es un delante ¿cocodrilo? no, no era cocodrilo y poca y poca y por ahí viene el Rengo a buscarme a mi, a Marquianiche si vení que el Diego va al baño ¿y qué querés mirar? bueno, fuimos para el baño tuvimos que agarrar a trompar las minas que se querían meter en el baño los chabones que se querían meter en el baño y ahora no te saluda ¿y cuándo fue la última vez que lo viste? no me acuerdo, el año pero venía antes de casarme con tu hija en el 83 a la madrugada por Nazca y él venía también y ahí lo crucé ¿y? nada, empezamos a hablar y se juntó la gente ah, yo pensé que lo habías encontrado más tarde tipo 90 y pico, por ahí por la hora que era y el día que era con tu madre que no me dejaba salir a ningún lado y mami mami te cortó la libertad, ¿va? yo sé fuiste el triste film y un vagán pero hay una cosa ¿qué? y él me quitó el baño y dice el mito popular que yo no me tendría que haber llamado como me llamo sino que me tendría que haber llamado Diego Armando Maradona ¿es verdad? bueno, Diego Armando en realidad sí, señor ¿y por qué no me llama así? porque tu madre me quería matar ¿y hoy te hubieses arrepentido de haberme puesto Diego Armando? no ¿por qué? porque es un un traidor porque el tipo que se cambia de equipo de grande es un traidor ¿y de qué tipo cambió? y de de hinchas independientes soy hinchas independientes pero como mi padre, mi madre son en mi casa son todos hinchas de boca me gustaría ver mucho para jugar para ellos y darle una satisfacción todos los domingos yo pensé que te habías enojado cuando se fue a Neubels no, cuando se fue a Neubels fue otra cosa también dijo que volvía argentino y con plata se fue a Neubels y esa plata la metió m***** nos tomamos la izquierda bueno, papá, vamos a cerrar acá podés saludar ahí a la cámara chau chau, adiós chau chau, adiós ¿algún mensaje para la posteridad? trae la solicitud para que se hagan socios de Argentina y Uruguay bueno y así, de esta manera nos despedimos oficialmente de este capítulo de Un Topo por el Mundo hay que tapar la cámara yo no llego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!